Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCO8F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda carrera del IPRIX de Roma, disputado hoy día de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, el ganador fue nuevamente el piloto del equipo Jaguar TCC Racing, Mitch Evans. El segundo lugar fue para Jean-Éric Bernier del equipo de Cetichita. Robin Frinkx del equipo Invisión Racing fue tercero. Cuarto, André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula E-Team. Esto fue el ganador del equipo Mercedes CQ Formula E-Team, fue quinto. Sexto, Pascal Berlein del equipo Tachoyer Porsche Formula E-Team. Oliver Turby del equipo Nioh fue séptimo. Octavo fue Luca Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing. Sebastián Bohemi del equipo Nissan y Dance fue noveno. Décimo fue Dan Taitum del equipo Nioh. Maximilán Ganter del equipo Nissan y Dance fue décimo primero. Sergio Cetecámara del equipo Dragon Pense que fue décimo segundo. Décimo tercero, Antonio Félix Tacota del equipo de Cetichita. Nick Debris del equipo Mercedes CQ Formula E-Team fue décimo cuarto. Décimo quinto, Oliver Askiu del equipo Avalanche Andretti. Y los que abandonaron fueron Sam Baird, Nick Cassidy, Jake Dennis, Alexander Sims, Oliver Rowland, Eduardo Mortara y Antonio Giovinazzi. Y bueno, y ese ha sido este resumen de esta segunda carrera disputada hoy día del IPRIX de Roma. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.